bien ok que quitarle esto y ya podemos empezar ok a ver hola chicos bienvenidos al episodio número cuáles el 7 hola chicos bienvenidos al episodio número 7 de joshi wall y word aquí en el 3ds y pues vamos a continuar nos quedamos en el mundo hay con unos 27 no 27 no 25 si terminamos el lo que sea la mitad o el jefe de la mitad del mundo no sé cómo decir la fortaleza podemos saber tenemos este yo si vamos al 25 un paseo punzante porque lo que veo es de picos algo así voy a ver si en el nivel en el mundo 3 usó otro amigo no quiero usar los de cada rato sino que casi otro tiempo para también usarlos en los míos en los joshis que nos dan en este mundo en los en este mundo no a ver por vosotros aquí o si aquí sí puedo pasar bien lo que vamos para acá yo si yo yo si no agrava este huevitos gente la comete este no me lo puedo comer a ver aplastar pero aplastar bien anda un poco menso hoy pero es la costumbre ya a ver una madeja ahora sí me acuerdo cómo se llaman y por si acaso voy a revisar aquí y déjenle un poco a la música y algo que usted no se subió nada pero bueno para mí sí mira así la que perdí a ver tú que adiós adiós no hay equipo ya subir espérense no pierdan las esperanzas no aquí fíjate si llego si llego a ver cómo llegó aquí espérense 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 ahí está bien llego si se puede se puede volar aquí a ver todo esto espérense espérense no no lo quiero agarrar bueno si mejor vamos a una cosa y ya nos ahorramos de problemas mejor que no me lo puedo comer todo aunque amaneció no a morir en serio no tengo que resistir aguanta impulso de idiotes digo que a ver dale esto güey lluvia así que no quiero ver la pantalla de arriba porque siento que me voy a morir pero es que si no la veo luego se la guía es mejor la veo de momentos y luego que no haya la toma a la red de los piecitos que vas para acá no se me olvida nada verdad según yo investigué todo que hay vida a pushy a pushy primera una vez que aparece así que jugable en el gameplay a ver llámame we me cae también es como el perro que no tengo espérate no 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 que es esto ven que es esto a ver nada no es nada vamos a comprar el tiempo aquí vamos para acá vamos con cuidado con cuidado vamos aquí que no puedo puede ayudarme a subir así yo vamos bien 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 porque sube sube no puede subir a ver cómo le hago quédate aquí no 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 tú quédate a ver quédate ahí para acá para acá para acá agárrala salta 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 bien como la agarra parece un frisbee y baja por aquí ahora ayúdame a subir ayúdame por acá ven salta salta por acá no puedes saltar aquí salta por favor push y voy a estar aquí media hora en serio ahí está si vámonos así vámonos y media supongo que hice un corto no sé por qué se tarda un montón hay que me voy vamos por aquí espérate ahí antes de todo a ver espérenme vida vamos puse toma vamos se cae el tiempo de pasar por los picos y de que podamos yo no yo no soy así de poderoso hay que dar vamos no le di ok para allá bien bien estoy entendiendo la dinámica de este juego puse atrápame vamos que me mató solo no ok parte aquí está y acá no hay nada más para que apuche y me muero ayúdenme ahí está vamos sube a tu que dejar puse ahí no bueno a ver por acá más huevitos digo los la lana y esa cosa que casi me mata aquí no hay nada nada ok vamos a bajar despacito ok y hay que tener abiertos los ojos porque todos nos faltan dos de cada una no qué pasó me morí en serio bueno se hace que en este juego no hay game over pero no me quedamos de ninguna vez bien me diga cosa está demasiado feliz yo comí me lo porque ahorita sí me lo comí vamos a lo mejor si que toco los picos me devuelven no sé ven se aquí vi algo pero no tengo tela hay ven a ver que hay aquí no llego así así sí vamos a de aquí a que un girasol perfecto llevo cuatro lo que hay pueden traer pero con cuidado a ver espérate por aquí tiene que ser preciso bien 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 ok está la maneja a ver me lo puedo comer me falta me falta me falta me falta me falta una bueno ya espérate esta de acá nada, 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 cuidado que ya me ha morido otra vez no por favor a ver con cuidado un laquitú no laquitú por favor déjame que sólo me queda una vida una alición una alición jajaja porque son así tengo que espérate agarra la maneja digo maneja eh agarra la lana vamos con cuidado en serio me estoy muriendo en este nivel porque porque es así el hombre quitan todo lo que tenía vamos vamos para aquí a donde estaba a ver por aquí puede subir igual mira quien necesitan las plataformas están infravaloradas o como se digan vamos para acá ok entramos al tubo otra vez vamos vamos adiós nooo menso si tenía razón el concaerte ya te mueres automáticamente perdón por mi manques jaja a ver vamos para acá rápido 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 a ver bajamos maldición me faltó una a ver si puedo si puedo si puedo si pude ok vamos si puedo ah si llegue bien ok vámonos ves que cuando me pongo pro si puedo hacer las cosas ay cuidado ah maldición vamos ahora si vamos 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 ok vamos a agarrar la maneja otra vez es que estas cosas toma rayos es que no los puedo pegar osea no los puedo matar a ver quiero ver este porque aquí hay una a ver ahí esta vamos bien ya vámonos a ver si no me mato otra vez vamos vamos con cuidado con cuidado con la actitud no cuidado no me fijé es que estoy atrasada mental a ver voy a estar media de aquí pero me lo va a pasar jaja mira ahora si me lo comí porque ahora si me lo como vamos modo pro activado vamos vamos no voy a llegar espérate hay 60 ellas vamos ay que menso es que me siento tan menso que me pase esto a mi en medio del gameplay que seguro que si no estuviera jugando igual manquia manquia va verdad pero si a menos que aquí que ahora no recuerdo que me haya muerto tantas veces en un nivel jaja ahora tengo que esperar que venga otra vez mira lo que va a hacer mira lo que va a hacer agraverla de acá rayos y centellas rayos y centellas por 2 vamos agraverla vamos 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 porque no le pego espere se lo mata vamos ya bye bye adios ya le he repetido 20 veces porque porque me muero a ver es el puto la quito me da miedo a ver aquí aquí no puedo caer toma perfecto a ver la nubecita a ver nubecita nubecita vamos que hay acá hola rayo tan rápido se me fue a ver y donde estoy y es que no tengo vida vida ahí está gracias vamos llego ok vamos para que se me hace que lo de la flecha aquí hay algo a ver vamos aquí está el girasol que hagan todo por favor ok bien perfecto ya tengo todo esto pero me falta una cosa que es esto de ahí pushy ven bien vamos lleguemos a la meta juntos solo me faltó la vida vamos yay ay tan bonito nivel y me lo arruino yo solo vamos ay dios mío tan malo soy tan malo ok insignia de poder de pushy a lo mejor en algún momento lo utilizamos sea la que tú no pushy así de a mí mi skin favorita se me hace bueno la de todas aquí que la de la otra vez estuvo muy bonita a ver a ver un volcán mmm el volcán de lana ardiente no no puede ser ya ya empezó el vecino a jugar tenis en la pared otra vez esto que no se escuche yo casi no lo escucho bueno escucho más una moto que va pasando por ahí que está pasando todo gracia mmm a ver ocasión epic win déjenle subir un poco cuidado casi me mató ven vamos a ver aquí tiene que haber algo pues no, no había nada aquí abajo sí eh la canción está en mi estilo épica y la moto pues está arruinando el momento me obliga a cerrar la ventana completamente vamos que le pasa a este nivel está demasiado épico no ya me quedé me voy a morir no ya me voy muchas veces aquí a ver con cuidado por favorcito Se parece al de Ah no, no, no digo memes aquí Vamos, vamos, vamos Ok, cuidado con eso Aquí Sube, sube, sube Ahí por acá Vamos, perdí mucho tiempo en el otro Así que voy a tratar de hacerlo rápido este Pero eso implica que me puede saltar Algunas cosas, ¿verdad? Pero, bueno Vamos a tratar de ver todo ¡Vayas! A ver, con cuidado Ah, girasol Perfecto, el segundo Cuidado, aquí me quemo Cuidado con el fuego Salen acá, segundo Y ahí seguro que hay algo, ¿eh? ¡No! Espérense, espérense Ah, no, veáis Ah, esto, esto Esto es Perfecto, dejen que pase Está demasiado épica la canción Vamos Vida, vida, vida Esta, gracias Que También Bien Agarramos acá Unas cuantas Por si acaso Espérense Vaya, es que así le doy Ahí está Ok, una mareja Dejen Dejen ver Como la Agarro A ver, si estuvo por aquí Así Perfecto Ja, ja, ja Quien te conoce Lava O fuego O lo que sea Voy a los billes Quiero comérmelo Toma Toma Ui, 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 ui Vamos Rayos, ¿por qué no le pegué? Lluvia Se cayó Hay una ahí ¡Guau! ¡No! Maldición la lava Este va a ser el nivel En el que me muera Cada cinco segundos ¿Verdad? Ahí está Sube Lo bueno es que está demasiado genial la canción Como para importarme que me acabo de morir Aunque esto va a ser el Yoshi ceniza Oiga, sí Sí, podría ser el Yoshi ceniza Cuidado Cuidado con esa cosa O sea, ¿cómo me puedo matar? Lo que está pasando Vamos, vamos, vamos Ahí está ¡Guau! Le pegué Toma Cuidado, cuidado Adiós Todo se cae a la lava Vamos Ok, ya Zona segura O más o menos eso Espero Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Guanas para Sellos En serio Aquí Más sellos Ah, pero aquí hay una mareja Bien, no me he pasado ninguno Hace más Sí, no me he pasado ninguno Toma ¡Vira! Sí Está demasiado genial Este juego Vamos, vamos, vamos Aquí no hay nada Me quedamos ¡Sí! Vamos bien Ok Hay que seguir así Toma Espérate aquí Estas dos ¡Guida! Bien Baja, baja, baja Cuidado que nos matamos aquí Ahí está Lo que queda El sello Ok, ya entendí Ya entendí No No, 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 no Mmm... Ay, hay cuidad Vamos ¡Uff! Fua A ver Vamos con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Malición Pero ya Sube, bien, nos falta una de cada cosa Y nos faltan tres sellos, o sea, si lo hacemos todo bien Y cinco vidas, nos faltan cinco vidas, a ver Este nos va a perseguir, así que rápido Ah, mención, teletransportación Ahora que estoy Bye Esto, 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 esto Está grabando el perro, no Ah, es que están llamando por teléfono Listo, vamos Vamos, ya tengo todos los sellos también Vamos, nos faltó una mareja ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, tiene que estar por ahí Yay, vamos Sabes que este fue más corto, eh O lo hice más rápido Yay Perfecto, muchos yay Explosión de yay Perfecto, eh Al menos agarramos toda la primera Desde aquí a cuando digo No sé Desde hoy digo Todo gratis, sí A ver si no me interrumpen o algo así Tipo que como la otra vez que tenía gratis Y no Yoshilaba Flama Ah, casi No me pueden hacer quedar bien, ¿verdad? Wow Ok, una pirámide Recuerdo el nivel de la pirámide del Super Mario Bros. 3 Ya está genial Ok, bueno Hasta aquí vamos a dejar este episodio Espero que les haya gustado Probablemente se escuche un poco diferente mi voz Porque Estoy grabando ahora el audio de un programa diferente Y que espero que no se oiga tan mal Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias!